Estuvo embarazada, pero a los otros se le vinieron, porque no sé por qué, pero se le vinieron a los otros doble, porque tuvo dos abortos, pero por lo menos un niño no tiene ella, o sea, no es que no... Porque la Cindy, por ejemplo, la Cindy yo siento que para la fecha que ella estuvo acompañada... Acompañada, como 20 años. Imagínate, ya la Cindy ya tuviera uno, por lo menos un su niño si ella estuviera fértil para... ¿Y usted no quiere un niño? No, no, sí, yo. Tal vez, tal vez, tal vez más después, tal vez, porque nadie puede opinar por mí, porque uno sabe 28, porque uno sabe si está preparado o no está preparado. Yo siento que los hijos son bien bonitos, yo siento que son bonitos y hacen falta, yo siento yo que un niño, un hijo hace falta, hace falta mucho, pero también uno como mujer sabe cuándo puede hacer eso, y cuándo no, o sea, cuándo se siente también preparado para uno, uno como... ¿Y usted preparado nunca va a estar, Wendy? Porque usted no, como mamá, obviamente, va a tener miedo, siempre. Siempre va a tener, como mujer, obviamente, nunca vamos a estar preparados para saber cuándo, cómo vamos, pues... No, pero es que cada quien, porque cuando yo fui la primera vez a hacerme la ultra y todo, porque estuve en retraso, como dice la Wendy, o sea, yo iba con miedo, yo ya estaba acompañada, pero yo iba con miedo, porque yo decía de que yo no iba a poder mantener a un niño en las circunstancias que estábamos, y no quería de que, por decirlo así, porque a él siempre le ofrecían como que irse para Estados Unidos y todo eso, entonces yo decía de que crear un hijo como me crearon a mí sola, o sea, mi mamá, mi sola. Ajá, ajá, o sea, yo quería darle un hogar estable a mi bebé, y yo iba con ese miedo, yo lloraba, y yo estábamos allá haciendo cola, y yo lloraba porque yo no quería estar embarazada, y o sea, y cuando me dieron la noticia, yo sentí feo para la misma, sentí una gran alegría de que no era un embarazo, y hasta la vez, yo ahorita estoy tranquila, o sea, no me preocupo, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? 28. ¿Estás todavía pollona? ¿Por qué no estás vieja? ¿Por qué no estás vieja? Y bueno, ¿y te has mantenido ahí? El problema, el problema casi siempre es que uno de mujer, dicen de, bueno, dicen, dicen de que los hombres pueden llegar a viejes tíos y siguiendo pegando niños. Ajá. En las últimas de mi mami ya, porque mami de 35, 7. Igual mi mami. Sí. Igual mi mami de 35 me tuvo a mí. Pero vos ya eras la última. Ajá. Mi mami se casó de 35. ¿Y no había tenido ni uno? No. Ajá. ¿Qué es el caso de Cristina? ¿Qué es el caso de San Francisco? Ay, yo me sigo en esta... En esta reina, hasta que me case, tengo que... Ajá. Ajá. Sí. Ajá. ¿Pero tú te quedaste arriba? ¿Cuál? ¿De cuántos años? ¿De cuántos años tuve tu mamá? No se lo había preguntado, pero quizás como de unos... Quizás que ya como de los cuarenta, quizás. ¿Qué es el caso de los 11? Creo que tiene... ¿Quién es la última? La... 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 La Raquel es la segunda. La Raquel es... No sé cuántos tiene. Gerson. La Raquel es la segunda. Sí. Sí, es más mayor que... ¿Cuántos años tiene la Raquel? No sé. La Raquel como es como de mi edad. No, no creo que tan vieja. Yo creo que 30 años. Sí, no. No, yo creo que tan vieja. Ah, la Raquel tiene como sus 32 años. No, yo creo que... Tanto. Tanto viejo. Sí, la Raquel tiene como... Tanto la Raquel nos llevamos bien poquito. Un año. Vaya, entonces si se llevan poquito y vos tenés 30. 31. Sí, la que viene 31. 31. Creo que cumple 32, creo que cumple hoy en noviembre. Ah, va, y no le pide a esto, entonces. O con los 32 voy a cumplir yo también. ¿No van a ir a la fiesta ellos? No. Mal caen. Bueno, no sé, porque supuestamente el sábado iban a ir a comprar la roca ella para la foto, pero me dijo que ya la consiguió y que ahora sí iba a ir a tomar la foto. ¿De la graduación? A ver. Para la abuela esa, y la tiene que ir a dejar a la universidad. Entonces no sé, a ver qué tal. Es que es bien difícil, yo siento el caso de tener hijos. Es que, mira, es que vaya, como te digo. Pero fíjate que, pero fíjate que. Por ejemplo, yo no sabía cómo poner un diaper. No, es que no, yo no me refiero a eso, no. O sea, nunca estamos preparadas. No, es que preparada, preparada no quiere decir, no quiere decir saber si le vas a poder dar comida al niño, saber si le vas a poder poner el diaper, si vas a lavar los pampers, si vas a lavar los trapos chucos. O sea, implica todo, como sea. Sí, pero yo siento que poner un diaper, o sea, uno se lo puede hacer hasta algún sobrino o algo otro niño. Ajá. Yo siento que no es algo. Ajá, no tiene lógica. Exacto. Pero, pero digamos, cuando ya hay cosas, dice, como, ay, no sé cómo explicarle, porque yo sí, sí, cuando vaya, con la experiencia de Irving, yo no, no, o sea, yo no. Por eso, pero es que, mira, pues. O sea, ese fue un error de usted. O sea, el niño no es un error, no que lo que cometieron ustedes en ese momento. No fue algo planificado. Ajá, no fue algo planeado. Estaban preparados para él. Yo había, yo ya había conocido el amor de mi vida, pero este pasmado me embarazó. Ajá, no me quedó de con esto. No, es que obvio, ¿verdad? Cuando vos, cuando vos, hay cosas que te pasan, no es porque vos querés, sino porque te pasan. No, por eso. Ajá. Y nunca estás preparado para ciertas cosas. Bueno, ahora, 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 ahora en día, ahora en día, yo siento que ya la mayoría sabe que si no usa protección, va directamente a eso. Miña, es que vos me tenés en entrega, mamá. Qué bonita te ve, Brenda. Sí, no le digo bien bonita, nada. Ajá. Yo digo que sí, pero yo le dije. Ay, qué bonito, qué bonito, sí. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonita te ve, Brenda. Ay, ya me emocioné, yo. Yo digo, ay, yo lo presiento. Yo sí, yo. Se siente, se siente, se siente, digo. Se siente, se siente, se siente. Y yo digo que eso es, fíjate. Mira, pedir permiso. No, hombre, permiso. Achí. No, yo siento que sí, también eso, eh. Te iba a pedir la llave del cuarto. Ay, ya está. Estoy bien, mérdida. No, pues sí. Ya quiere y escucha todas las cosas. No, pues sí, fíjate que yo siento que el, 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 como te digo, tener un hijo no, o sea, no requiere de que si puede, vaya, porque, por ejemplo, vaya, te voy a dar un ejemplo. Si fuese así, la Brenda, entonces ya está preparada para tener un hijo. Tú que ya puede cambiar a Damián. Porque ya puede cambiar a Damián, ya lo cuida bien. ¿Qué es eso? Ya va el bichito hoy. Ya lo, ya lo cuida bien, ya lo baña bien, ya, o sea. Por eso te digo, o sea, pero para mí no requiere de estar preparada a saber cambiar un diaper. No. Para mí. No, es que tampoco. Es lo, vos. Y nunca ríos. O sea, es parte del proceso que le exilamos. Por eso, pero. Es una parte del proceso que nadie, ninguna mujer lo sabe al principio cuando no tienen su hijo. Antes no lo sabían, porque ahora ya, ya la mayoría lo, 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 lo saben. No existen hasta los papeles. Los papeles. Los papeles es más fácil. Porque ya la mayoría sabe, por eso se cuida un poco más, porque como ya la mayoría sabe qué es y cómo le va a los demás con los niños, entonces ahorita si te mira la muchacha, se cuida. Eso es opcional, digamos, como por ejemplo, yo tengo un perrito y yo lo quiero tener y me busco porque escuché una mujer que tenía 19, 20 años, hace poco, le escuché decir que esa mujer quería tener un hijo y este, y dijo que se iba a dar la misión, dijo está, está dicha y quería tener un hijo y ella no quería tener este, un, este, un hombre, quería tenerlo solo ella. Así quiero yo, así. Y le escuché decir eso. Yo, yo siempre lo he dicho, así quiero yo. Y me pareció a mí este, como intriga eso. Y dije yo, la verdad, depende cuando tú quieres tener tus hijos porque ella lo quiere tener y como que le urgía, o sea, prácticamente lo digo que se iba a dar la misión. Sí, porque yo conozco a un querido. Y estaba bien bicha, y estaba bicha. Y otra, por ejemplo, la Cindy tiene casi 30 años y ella no quiere, es como una opción, ella no quiere, es como una opción, ella no quiere, es como una opción. Es que hay un diferente. No es la edad, si no es la edad, usted lo quiere. Pero, ajá, porque fíjense que lo que, lo que dice la Cindy, lo que dijo la Cindy aquel día, sí es cierto, porque le dije yo, o no, a la Kenny le dije, Kenny le dije yo, usted le digo, ¿por qué si puede tener un hijo? Porque no lo tiene y no anda prestando para andárselo llevando para el parque. Y me dice, lo que pasa, lo que pasa es que, lo que pasa me dice es que yo a Damián lo presto y si me aburro lo vengo a dejar. En cambio mi hijo, en cambio mi hijo yo lo tengo que tener ahí. O sea, quiera o nos queda, dijo Damila. Yo siempre que un hijo, yo a mi que estaba diciendo que un hijo no aburre, siempre. No, es que no aburre, no aburre, no es que aburre. Por ejemplo, como dijo la Wendy, o sea, si a mí me dejan a Damián, por ejemplo, lo que pasó aquel día en que la diocenla fue a comprar, que es como gritaba, o sea, no yo era normal, no que gritaba y los corros del aire y todo. Y o sea, y uno no había que hacer porque uno no tiene como meterle la chicha y ya. En cambio la mamá es como que eso la... Y es como cuando los niños se enferman, cuando los niños se enferman, la mamá ya, o sea, ella tiene que andar liriando. En la mayoría, en la mayoría de casos, la mamá siempre es la que anda liriando y anda ahí de noche buscando una cosa, buscando otra. Y tal vez, y tal vez uno de... ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué? Porque no sabes... Y tal vez uno de, y tal vez uno de tíos acostado, relajado, tranquilo. Pero si fuesen, o sea, si fuesen tus hijos, por ley te toca. Ajá, entonces es como que... Es que no es fácil, siento yo que no es fácil. No es fácil, pero es bonito. A mí me gusta, o sea, es lo que... Pero digo, te lo juro, me pasó algo que... Es que los niños son hermosos, o sea, los niños son hermosos. Creo que tener mis hijos al... Yo siento que... Tengo lo mejor que me ha pasado, porque yo voy a llegar a 35 años y ya mis hijos me van a encantar. Yo siento, yo siento que... Yo siento que lo más hermoso que puede llegar a la vida de uno es un hijo. De una mujer con sus hijos. A un hombre también, Teta, porque a un hombre le puede cambiar la vida también un hijo. Bueno, pero yo quisiera... Yo a mi edad yo quisiera tener un hijo, pero siento que yo lo que pienso es la calidad de vida que le quiero dar, porque... Pero es que también, va, o sea, digamos, depende también, va, porque... O sea, si vos como que, por decirlo así, va, no es necesariamente que tengas dinero para poderle dar una calidad de vida bonita a tu hijo. Pero ahora, ahora... No, pero ahora en día la mayoría solo piensa en eso, que yo le quiero dar a mis hijos lujos. Yo siento que yo estoy preparada psicológicamente para ser... ¡Mamá! Porque estamos en disfrutar, o sea, nos metemos en la mente, no estoy para atender en un cabrío, a veces quiero disfrutar, la mayoría de eso es lo que pasa. Sí, ajá, eso sí. Y también en el momento que a lo mejor estoy diciendo... ¡Ya se me ocurrió algo, ah! El quebo. Sí, porque imagínate lo que dijo la Wendy, lo que dijo la Wendy, de que hay que tener hijos, pero no maridos, por decir así. Y una de las famosas que hacen, se hacen, no necesariamente ahora, ahora en día no necesariamente eso. Bueno, que como ellos, como tienen plata. Ella se, se, no tuvo relaciones con el hombre, no que ese, ¿cómo se dice? Ese, porque, ah, ah, como alquilan un vientre, digamos. Ajá. Ah, la fertilización in vitro, creo que se llama eso. Ajá, pero ella no tuvo relaciones con el hombre, no. Sino que solo le inyectan el... Ajá, pero... Ella fue mamá y sin tener hombre, sin nada. Y no, y también hay como que, digamos, por decirlo así, vos y Gerson, por decirlo así, vos y Gerson, no, 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 vos y Gerson quieran tener un hijo, por ejemplo, no, quieran tener un hijo, pero vos no querés que Gerson te toque, pero quieren que sean de los dos, o sea, de sangre de los dos. ¿Pueden, pueden ser así? Sí, se puede hacer eso. Sí, pero, o sea, con el animalito, luego se lo inyectan. Ajá, o sea, puede, 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 puede pasar eso, o sea, entre ustedes dos y en cualquiera, o sea, puede pasar, puede que sea de tu misma sangre, pues. O sea, no solo que sea hijo, y no sea ni de qué diablos es hijo, sino que es hijo tuyo y de ella, o sea, como que hay que han tenido relación. No, 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 yo te digo, o sea, pueden, pueden, no, o sea, ustedes dos, pueden tener el hijo sin tocarse, sin tocarse, sin nada. Pero también hay esa otra forma, lo que. Es que ahora el mundo está perdido. Ahora es que toma la forma. Entonces, ¿con qué amor es el niño? Porque es la base, digamos, el hecho eso, de que se dé algo, nazca de algo bonito, es el amor donde nace un niño, pero si lo van a hacer así como un trato, o sea, ese niño no es procreado en algo ajá con amor, o sea, no sé, digo, sí, está bien feo. Pero hay mujeres que lo piensan así, ¿no? Sí, pues sí, ajá. Es bien feo, porque yo digo que vaya... Pero para mí mejor sería mejor el bonito con el otro. No. No, para mí también sería como mejor, en mi criterio, como mejor adoptar, porque te ahorras un montón de procesos. Hay que adoptar, no es... Es más fácil, es más fácil de hacer eso que te digo yo que adoptar. No, pero... Pero no, es que... Porque te preguntan de que si cuál tiene la camilla, está en la familia.